Aquí estoy Señor, aquí estamos, venme aquí Padre Amado, aquí estamos, nos agarramos delante de tu presencia Gracias por tu amor, gracias por estos años Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu amor en mí, te ofrendo mi vida, ven aquí Ven aquí, aquí estoy, tú me envías como un sol Tu poder sobre mí me hace confiar en ti Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí, te ofrendo mi vida, ven aquí Y decimos todos Ven aquí, aquí estoy, tú me envías como un sol Tu poder sobre mí me hace confiar en ti Sí Señor, te alabamos Padre Amado, te alabamos por tus grandes obras, te alabamos porque eres el Dios del cielo y de la tierra Y nuevamente decimos fuerte Tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí, te ofrendo mi vida, ven aquí Ven aquí, aquí estoy, tú me envías como un sol Tu poder sobre mí me hace confiar en ti Gracias por tu amor, gracias Señor por habernos hecho libres para adorarte, para adorarte Y así como los ángeles de los cielos no se cansan de decir, santo, 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 aquí en la tierra también nosotros, tus hijos, te alabamos ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene otra vez? A su nombre, a su nombre, a su nombre No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran temor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a estas voces para darte Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, 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 santo ¡Facazo! ¡Facazo! No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su de más felicidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darte gloria al rey Y cantan santo, santo, santo Y dicen santo, santo al rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al rey Oh 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 Oh, 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 oh